Oye, Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo doy. Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlos ya se le da el pulso. Oye, Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo doy. Oye, Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo doy. Mami, te estás mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está volcando de mi bamba. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver con tu amor aquí te cabe. Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje, debe ser momento de empezar a bajar. Pasito a pasito, sabes a besito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, tú me estás despeza, te veré malicia como un delicadeza. Pasito a pasito, sabes a besito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero vamos a estar aquí en una pieza. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es una pieza.